Con una inversión de 10 millones de pesos, se construye en el fraccionamiento camino real de Tuxpan Jalisco, la Clínica del Issste, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Dicha inversión comprende desde la ejecución de la obra hasta su equipamiento. El gobierno municipal de Tuxpan Jalisco realiza las gestiones necesarias para que este y más obras se realicen en este municipio por y para la región sur del Estado. Administración Municipal 2012-2015